El periodista Juan Bustillo se quita la vida y deja una carta. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en Famous Glows Up. El dueño y director del seminario Impacto tomó una decisión completamente radical en contra de su vida este 21 de diciembre, luego de atravesar momentos económicos completamente duros a raíz de la afección respiratoria. A través de una nota dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad de Ciudad de México, el señor Omar García, pues nos pudimos enterar de los detalles, ya que a través de esta nota que le dejó a su gran amigo, dejó indicaciones muy específicas que debía realizar el señor Omar luego de enterarse de lo que había sucedido. Querido hermano, perdona que acude a ti para comunicar mi decisión de quitarme la vida en razón de que ya no puedo hacer frente a mis problemas económicos, ni siquiera a los gastos inmediatos. Te dejo este mensaje porque eres el único en quien confío del gobierno para dejar claro que ninguna otra razón existe detrás de mi partida. De hecho amigos, pues aquí dentro de esta nota también dice específicamente dónde él se iba a quitar la vida y dónde iba a estar por última vez. De hecho, pues le pide a Omar García que acuda con su gente a una dirección que es la siguiente. Te ruego que sea tu gente la que llegue antes que nadie a mi oficina, ubicada en el Ceylan 517, Colón Industrial Vallejo, a realizar lo que corresponda. Mi decisión es ser cremado una vez que la autoridad concluya lo que tenga a bien. Perdóname por acudir a ti en estas circunstancias, pero es la única manera que tengo de evitar especulaciones sin fundamento. Se trata de una decisión personal con gratitud, Juan Bustillo. Esta carta pues al final estaría firmada por el mismísimo Juan Bustillo con fecha del 21 de diciembre. Lamentablemente amigos, pues esta decisión por parte de Juan Bustillo fue tomada a raíz de una serie de circunstancias completamente negativas que envuelven a todo el pueblo mexicano. De hecho se especulan pues dos teorías acerca de esta decisión y una de ellas pues es que básicamente a raíz de la afección respiratoria la economía de México fue cayendo en picada y es bastante difícil reactivar nuevamente la economía, sobre todo por todos los estragos que dejará esto en los próximos años. Otra de las teorías pues también viene atada directamente a la afección respiratoria y es que todo esto que hemos atravesado en el 2020 ha dañado psicológicamente a muchas personas, trae los miedos más grandes y de hecho pues científicamente se está demostrando que después del confinamiento pues las tasas por las personas quienes se quitaron la vida van en aumento. Así que es momento de hablar adecuadamente y con mucho respeto acerca de este tema que realmente se está convirtiendo en una problemática a nivel mundial. De hecho amigos pues Juan tenía muchísimos allegados bastante poderosos y entre ellos el que se pronunció para darle un último adiós fue el mismísimo expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y a través de su cuenta de Twitter mandó un mensaje. Lamento profundamente la partida de Juan Bustillo, periodista y director de impacto con quien tuve el gusto de forjar una sólida amistad caracterizada por la fuerza, por la franqueza y por la confianza. Mis condolencias para su familia, amigos y colaboradores en este momento tan difícil. Realmente es una situación que nos llena de tristeza a muchos dentro del mundo del espectáculo pues ya hemos visto situaciones similares como fue la de Javier Ortiz y también el rey de las extensiones que tomaron la misma decisión por causas personales muy fuertes que no podían enfrentar estando en vidas. Amigos los invito que si necesitan ayuda pues se pronuncien, pueden hacerlo acá en los comentarios siempre va a haber una entidad que pueda ayudarlos a afrontar pues todo lo que estén atravesando no se debe tomar una decisión como esta en momentos difíciles los veo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Paymos Flows Up